El acto al que asistieron autoridades civiles y militares y funcionarios de diversas áreas de la administración pública estuvo matizado por la numerosa presencia de estudiantes que de forma ordenada participaron en la actividad. Al respecto, la directora regional, Zoya Camilo, dijo que el inicio del año se produce con gran entusiasmo de profesores y alumnos de los diferentes centros educativos. Gracias. Esto es importante para que la gente se descanse en la ciudad de México. NTN, Pedro Fernández